Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Me llamo Fernando Gómez, soy DJ y productor y este es el primer vídeo de una nueva playlist. Después de muchos años creando contenido en redes sociales, hoy estoy súper orgulloso de anunciar que por fin tengo el estudio de música de mis sueños. Bueno, vale, por ahora solo es un sótano y como veis hay muchísimo trabajo por hacer, pero poco a poco convertiré este espacio en el estudio de música que siempre desee. Esta es la razón por la cual he creado esta playlist, ya que me gustaría compartir con todos vosotros la creación de este espacio. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like, comenta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!